Y yo solo di a tu papá Yo quiero llevarte a la luna, darte una fortuna, pero es que solo me alcanza a darte un te quiero Yo por ti me muero, te doy mi tesoro, mi corazón yo te entrego Y dicen ya no te llame más, que ya no te busque más Mi vida yo te quiero, solo pa' mí nada más Que ya no te llame más, que ya no te busque más Mi vida yo te quiero, solo pa' mí nada más Y yo solo di a tu papá, y yo solo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que ya no es pa' mí nada más Y yo solo di a tu papá, y yo solo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que ya no es pa' mí nada más Y yo solo di a tu papá, y yo solo di a tu papá, y yo solo di a tu papá, y yo solo di a tu mamá Y yo solo di a tu papá, 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 y yo solo di a Yo se lo di a tu papá y yo se lo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que eras pa' mí nada más Yo se lo di a tu papá y yo se lo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que eras pa' mí nada más Me pillo sedano, tranquilo viejo, en el corazón no se manda Yo se lo di a tu papá y yo se lo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que eras pa' mí nada más Yo se lo di a tu papá y yo se lo di a tu mamá Que no te dejaba quieta, que eras pa' mí nada más